Hola a todos, bienvenidos a Fantasyland, soy Daikokan Games y aquí estoy otro miércoles más con Pokémonición blanco Eevee Shammish. Bien, en el capítulo anterior nos habíamos quedado aquí en la ruta 3 y bueno, ahora nuestro objetivo es llegar a la siguiente ciudad, que es Ciudad de Esmalte. Y bien, en nuestro equipo tenemos a un Eevee, a Newsk, y a otro Eevee, pues no tiene mote, ya algunos de vosotros me habéis dicho motes, pero he pensado mejor y no voy a poner los motes hasta que no evolucionen los Eevees, porque muchos me habéis dicho, pues para tal Eevee Shams, pues le pones tal, y entonces pues ya se descubriría que Eevee pues va a evolucionar a que Eevee Shams, así que no haría tanta gracia, así que, bueno, pondré los motes, algunos tardarán más, otros tardarán menos, pero bueno, los pondré todos. Y bueno, estamos aquí, ruta 3, ¿vale? ¿Cuánta información? Bueno, tenemos aquí la guardería Pokémon, cuidamos de tus Pokémon. Y bien, aquí aparecen los niños estos que luchan, pero ahora no me apetece luchar, así que, bueno, voy a tener que luchar con estas gemelas, pero bueno, no quiero estar perdiendo el tiempo. ¡Vamos a unir fuerzas en el combate! ¡Pero mira bien, ¿vale? ¡Esto uno más uno son dos! ¡Muy bien, hija, tú! Te veo futuro de matemática, ¿eh? En serio, fuera de coña. Bueno, vamos a darle turbo a esto. Vale, sacan dos Burlion. Vale, con la CREA para ti. Y tú vas a utilizar placaje contra este. Venga, por favor, acabad pronto esto. Bueno, le baja la defensa, genial. Arañazo, bueno, no le saca mucho y otra vez arañazo. Joder, no sabéis otros movimientos. Ajá, ajá. Bien. Y en este turno acabamos con el combate con las gemelas estas. Ves, y ya está. Los Burlion, debilitados. Bueno, gracias. Ahora me puedo largar de aquí. Pistas para entrenadores. Es muy importante que así no es que sí, que sí, que sí, que sí. ¡Una Pokémon! Oh, no. Mira quién tenemos aquí. Joder, es que no nos dejásemos de estos, ¿eh? Daigo, un momento. Los dos tenemos la medalla trío, así que vamos a ver quién es el más fuerte. A combatir ahora, ¿no? Bueno, Daigo vs. Cheren. Pero es que no tengo ganas de combatir contra ti otra vez, ¿eh? Es que en todos los capítulos me toca, ¿eh? Y si no es en todos, es en casi todos. Es que tienes una cara muy fea. No, con la cerra. No, 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 no. Joder, me he equivocado. Maldita sea. Mal rayo, te parta. Venga, placaje. Uy, ay. Maldita vaya aranja. Bueno. Vamos a ir con placazgo otra vez. Bueno, ahora utiliza látigo. Bueno. Bueno, vamos a variar un poco de ataques, porque si no nos aburrimos tanto con los mismos. Bien, por lo menos Ibi en este capítulo no está siendo tan perdedor como el anterior. Joder. Bueno, con la férrea. Maldita ataque arañera. Baja la precisión. Y claro, como con la férrea pues es tan preciso, pues... Te odio. Joder, ¿en serio? Vamos a intentar utilizar hola férrea. No, ascoas, no. Vamos placaje, anda. En serio, eres un coñazo de Purlion, ¿eh? Venga, que quiero acabar con esto. Otra vez, no. Mi precisión, no. Bueno, ya está. Ya hemos acabado con esto. Ibi ha salido tocado, pero bueno, no pasa nada. Ya veo, así que ese es tu estilo de lucha, ¿eh? Apartaos, he dicho que os apartéis. Vale, muy bien. Le encanta llamar la atención a estos, ¿vale? Pero, ¿eso qué ha sido? Anda, ven. ¿Por qué corres? Esto, ¿estáis yendo a algún sitio? Pues en esa dirección. Pero, ¿por qué estabais corriendo? ¡Jope, sí que corren esos tipos! Oye, chica, ¿y mi Pokémon? Tú tranquila, no pasa nada. Así que no llores, ¿vale? Encima va a llorar ahora. Esto, Bel, se puede saber por qué corríais. Joder, qué pesado eres, ¿eh? ¡Que ya te he oído! Se han llevado al Pokémon de esta niña. ¿Por qué no nos he dicho antes? Daiko, tenemos que rescatar al Pokémon. Bel, tú cuida de la niña. Joder, la niña, no puedo decir ni el nombre ni nada. Un objeto y es una super poción. Bueno, no. ¡Oh, no! Ahora nos aparece un burrio. Ah, no, un pido. Bueno. Y tin, 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 tin. Creo que voy a tener que utilizar una poción. Porque si no... Bolsa... Joder, ¿por qué he salido de la bolsa? Que alguien me lo explique. Vale, pociones... Bueno, tengo cinco, pero... Sí me dan. Bueno, ya está. Así que... Vamos a continuar por aquí. Tin, 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 tin. Joder, ¿no sabes entrar en la cueva? ¿Te da miedo o qué? Creo que esos tipejos se han metido aquí dentro. Daigo, asegúrate de que tu equipo Pokémon tiene sus peces al máximo. ¿Tienes todo listo? Sí. Entonces, vamos. Pues vamos. Vamos, vamos. Cueva manantial. Bueno. Daigo, parece que a estos pesados no les sirven las palabras, ¿verdad? No me puedo creer que es unos niñatos como vosotros podáis abusar de los Pokémon, pobrecillos. Así que venga, dadnos esos Pokémon que tenéis y hacéos a la idea de que os vais a quedar sin ellos. No, yo no quiero perder a mis ibis. Bueno, el equipo Plasma. Para mí, el peor equipo de villanos, ¿qué quieres que te diga? Bueno, cola ferrea, venga, cola ferrea para todos. Bueno, no pasa nada. Venga, vamos a utilizar el placaje. Ahora, porque no tengo ganas, joder, se ha protegido. Ahorita sea. Bueno, ahora utiliza venganza. Bueno, no pasa nada. Total, pasa por ir de todos modos. Y es muerto. Joder, no tienes más Pokémon, un simple patrack. ¿Por qué? ¿Por qué teníamos que perder si somos nosotros los que teníamos a razón? No podía esperar menos de ti, Daigo. Venga, devuélvele el Pokémon a la chica. De eso nada. Joder, ¿qué hay más? Vaya, vaya. No solo no entráis en razón, sino que encima os atrevéis a oponeros. Veamos, somos dos contra dos. ¿Por qué? Pero como nosotros estamos unidos cual piña, os vamos a demostrar que tenemos razón. Ya lo veréis. Pero todavía hay más. ¿Quién me iba a decir a mí que unos ladrones de Pokémon con monstruos se pondrían así de gallitos? Daigo, venga. Vamos a hacer que se acuerden de nuestra combinación, Chupra. Bueno, lo de gallitos, no sé. En el mundo Pokémon no existen gallos. Como mucho Blaziken, pero no sé. Bueno, comentarios aparte. Vamos a acabar con esto. Ya, ya. Me da cola férrea. Me gustan las colas férreas. Haría una comparación de las colas férreas, pero no me apetece poner restricción de edad a este vídeo, ¿vale? Bueno. Bueno, ya está. Y el maldito Tepic que no hace nada. Con Asquaz, con Asquaz no vas a llegar a ningún stick. No, Mibi, no, no. Rapidez, rapidez. Ah, qué rapidez. ¿Atacaría a los dos en un combate doble? Joder, no lo sabía. Bueno, ya está. Que sí, que te hemos derrotado, ¿vale? Para ti, ellos. Vamos a robar todos los Pokémon para poder liberarlos de la opresión impuesta por los necios humanos. ¿Y tú que eres un animal? Vaya, vaya. Sois... Joder, me he confundido, ¿eh? Vaya, vaya. Sois más persistentes de lo que imaginaba. No importa la razón que os motive. Nada puede justificar que le robéis los Pokémon a la gente. Es por culpa de entrenadores Pokémon como vosotros que los pobres Pokémon sufren. No puedo concebir cómo un entrenador puede hacer sufrir a los Pokémon. De acuerdo, os devolvemos al Pokémon. Pero que sepáis que no soportamos la idea de que lo utilicen. Algún día os daréis cuenta de vuestra estupidez. Bueno, ya sepan, menos mal. Pensaba que iba a haber más o yo que sé. Hay entrenadores que hacen un buen uso de las habilidades de los Pokémon. Y hay Pokémon que creen en la bondad de sus entrenadores. No entiendo por qué habría que compadecerse de los Pokémon. Daigo, yo me encargaré de devolver el Pokémon a la niña. Pues gracias. Vamos a explorar... ¡Joder! ¡Un Wubat! ¡Wubat! ¡Wubat! ¡No, Miby! ¡No! ¡Está muriendo! Bueno, vamos a explorar un poco la cueva. Y vamos a coger el objeto de este que hay ahí. Que seguro que es una mierda de objeto, pero bueno. Bueno, un Roll and Roll. También tenemos a ningún Pokémon que no sea unir y dale. Así que no os molestéis en aparecer. Y tenemos aquí, bueno, la meta número set 46. ¡Joder! Ladrón. Bueno. ¡Tir-lin-ti-tin! ¡Tir-lin-ti-tin-ti-tin! Bueno, ya hemos llegado. Vamos a ver. Daigo, muchísimas gracias. No sé cómo agradeceros a los dos que hayáis rescatado su Pokémon. Me alegra un montón ser vuestra amiga. Muchas gracias, chico. Toma, te voy a dar una cosita. Uy, ¿qué cosita es? Bueno, sana por los buenos. Se agradece a Caballo Regalador. No le mires el diante. Bueno. A Rápida has regalado. No le mires el diante. O el cuerno. Bueno. Genial. Que son Sanaboles. El Pokémon que captures con ella. Reconfrirá todos sus peces. Voy a acompañar a esta niñita a su casa. Pero nos vemos pronto, ¿vale? Venga, Daigo. Hasta luego. Pues adiós, hija. Adiós. ¡Vámonos! Por fin me han dejado un paz. Bueno, ya tenemos un combate aquí. Que sí, que sí. Venga. Quiero acabar rápido contigo, enano. Bueno, saca un Blitzel. La verdad es que Blitzel es un Pokémon que me gusta bastante. Lo que pasa es que no es muy bueno. Mierda. Rápido. No. Bueno, carga no pasa nada. Venga, rapidez. Y un solo golpe. No. Vaya. Que asco. Que asco. En serio. Que asco. Que asco. Que asco. Bueno, tú sigo utilizando carga, pero no utilices movimientos, ¿vale? Venga, vamos. Vamos. Dilla. Bien, 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 bien. Maldita sea. Pobre Aby. Pobre Aby. Pobre Aby. Bueno, todavía tengo el Purlion. Por si me hace falta corte, yo que sé. Bueno, vamos con Nukes. Que también necesita subirte a nivel. Maldita sea. Bueno, ya está Blitzel debilitado. Vale, no tienes más. Bueno, hacemos una pausa, ¿vale? Bueno, ya he vuelto. He recuperado la salud a Libby. Es que no me apetece que se debilite porque necesitan entrenar, ¿vale? Ay, mira quién tenemos ahí otra vez. Joder, es que no nos deshacemos, joder. Estoy disléxico hoy o algo, ¿eh? Bueno, otra vez el pesado. Daigo, un momento. Siempre, un momento. Una cosa. Aunque es muy raro. A veces te saldrán el paso dos Pokémon a la vez. En la hierba alta de color oscuro, como la de ahí. En resumidas cuentas. Ten cuidado si vieses a adentrarte en la hierba alta de color oscuro. Bueno, yo me voy a Ciudades Malte. Pues adiós. Vamos a luchar contra esta entrenadora. Un entrenador sabe hacer que sus Pokémon más débiles ejerciten sus puntos fuertes. Pues no sé. Vamos a acabar con esto rápido. Venga, cola cerrea. Tornado. Que se vuela Mibi por los aires y ya. Otra vez Tornado. ¿Tú de qué vas, payaso? Bueno. Joder, otra vez con Tornado. Mal rayos de parta. Bueno. Venga, venga, venga. No, confusión. Bueno, por lo menos no me ha confundido. No. Venga, venga, venga. Muy bien, así me gusta. Nivel 14, vale. Irati. Qué nombre más raro, ¿no? Nunca lo había escuchado. Bueno. Pokémon. Vamos a cambiar. News. Volver primero. Vale. Bueno. Vamos a continuar. Hay un objeto. No quiero este objeto. Es una Super Bowl. Tú que eres super. Y nos aparece un Purlion. Sí, adivinado. Sí. Sí. Mis poderes psíquicos superan a Sabrina. Es que yo tengo una predicción. Joder. Aquí está. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Y ya. Es fundamental poner en práctica los conocimientos que has aprendido. Es que fina eres, ¿eh? Fina y elegante. Bueno. Vamos a dejar... Las paredes mentales. Bueno. Placaje. Te daría con el látigo, pero me das pena. Aunque no sé con qué azotaría... ¿Con qué azotaría a Ivy? ¿Será con la cola o con las orejas? Porque... No sé. ¿Esto es en serio? ¿Esto es en serio? ¿Esto no me lo he podido estar pasando? Bueno, bolsa... PS... Superpocción. Vamos a utilizar la superpocción que nos hemos encontrado. Bien. Bueno, utiliza el mortisco. Que no quiero ir a la bolsa, ¿vale? Placaje. Venga, placaje. No, no te protejas. Madrita sea. Mal rayo te parta. Que te parta un rayo bien grande. Y ya. Bueno. Ya está. Padre debilitado. Sigue luchando. ¿Otro Purlion? Joder, es que no... Purlion por donde sea. Purlions everywhere. En todos los capítulos veo Purlions. Esto tengo que ir a un psicólogo o algo. Porque esto no es normal. Venga, quiero acabar con esto. Madrita sea. No. No le hagas daño a mi Eevee. Encima que ya me han debilitado a mi... Niups. A mi pobre Niups. Bueno, esto se llama Nicolás. Es un nombre... Rural. Aquí tenemos otro objeto. A ver qué objeto es. Es un despertar. Bueno. No está nada mal. Mejor que Super Balls. Super Balls. Super. Y ahora nos aparece otro Purlion. No un Pido. Bueno. Putas palomas. Son ratatas voladoras. Otro... Ahora sí es un Purlion. Ah no, ahora es un Lilitho. Bueno. Ya no tengo poderes psíquicos. Lloro. Uy. Siempre huye de tú. Vamos a luchar contra este. Se me acaba de ocurrir una nueva estrategia de combate. Joder hijo, tienes que ir a Smogon y yo que sé. Y patentar tu estrategia. Vamos a ver qué estrategia es. Placaje. Placaje. Así me gusta. Placaje otra vez. Ya está. Golpe crítico y pido debilidad. Joder. Nivel 15. Gruñido. Conservar momentos antiguos. No aprender reunido. No me pesa. Sigue luchando. Bueno, ahora saco un Roll. Y enrola con la ferrea. Venga, por favor. Tiene efecto. Bien. Así me gusta. Ole ahí. Ole ahí. Ole. Ole tú. Joder hijo, qué estrategia es esta, ¿eh? No estás durando mucho. ¿Qué quieres que te diga, eh? Esto para el competitivo. Estoy demasiado joven para el competitivo, ¿eh? Esto tiene mucho para estar bien preparado. Por si algún día encuentro un Pokémon poco común en la hierba alta. Sí, ahora te vas a encontrar a Zundurrus o alguno de estos. Bueno, vamos a mirar esto. Hola, tú entrenas Pokémon, ¿verdad? Cuando estás de viaje es muy útil llevar siempre contigo alguna poción. Pues regalando alguna, coño. Me alegro de haber comprado más Pokémon. Aunque antes he querido atrapar un Pokémon y se me ha escapado. Pues muy mal, hija. Muy mal eres. Manca. Eh, oye tú. ¿Qué te gusta más? ¿Jugar en casa o... O fuera de casa? ¿En casa? Claro, claro. Ya veo. Y otra pregunta que te interesa más. ¿Lo que sabe todo el mundo o lo que no sabe nadie? Joder, lo que no sabe nadie. Digo yo, ¿no? Veo que eres una persona un tanto maniática. No lo sabes tú bien. Bueno, ya hemos llegado a Ciudad de Esmalte. Ay, otra vez. Ciudad de Esmalte. El Esmalte es la octava maravilla. Pues mira tú, no lo sabía. Sígueme. Maldita sea. Hoy te mataré lentamente. Subirás. Si sigues todo el resto, por aquí llegarás al centro Pokémon. Y si quieres, puedes usar esto. Vaya Satania. ¿El recolector de Vaya Stub? Las Vaya Satania pueden despertar a tus Pokémon si se han quedado dormidos. Te daré otro consejo. La líder del gimnasio de Ciudad de Esmalte utiliza Pokémon de tipo normal. Lo mejor sería que usarás algún Pokémon de tipo lucha. Por ahora no existe ninguna Eevee Lushions de tipo lucha, así que lo dudo. Ciudad de Esmalte es un sitio de categoría donde todos quieren vivir. Y también es una ciudad muy valorada por su relativa tranquilidad. No sigo una categoría que la gente vive en almacenes de tren. Bueno, vamos a recuperar la salud a los Ibis. ¿Vale? Así, rapidito. Muchas gracias. Eh, oye, tú entrenas Pokémon, ¿no? ¿Conoces un Pokémon llamado Audino? Es uno de esos que salen a veces de la hierba alta cuando vas caminando. Es un Pokémon que da muchos puntos de experiencia y que es muy majete. Oh, muy majete, ¿no? Oh, tranquila, ¿eh? No te descontroles, no te atores, wey. Hay un objeto aquí. Yo quiero este objeto. ¡Jope! ¡Tirin, tirin, tirin! Ay, me encanta este hombre del acordeón. ¡Tirin! ¿Qué te parece el sonido de mi acordeón? La verdad es que estuvo bastante bien esto de la música. Así cuando te acercas en blanco y negro. Y en blanco 2 y negro 2. Hombre, curiosidades así, pues, hacen un gran juego, ¿no? Vamos a hablar con esta. A ver si la pillo. Todos los miércoles invita a la casa. ¡Ojo! Muy buenas, estás en Café Alma, un bar de pueblo medio pico. Pues vale, los miércoles invito a la casa a probar nuestro refresco. Verás que el sabor de nuestros productos es único. Bien, gracias por el refresco, Majeta. Tú sí que eres Majeta. Joder, déjame bajar por las escaleras. Que quiero hablar con el gordo calvo este. Me encantan estos fares de pueblo donde puedes hartarte, hartarte y no los conoce mucha gente. Pues vale. Bueno, vamos que nos vamos. Bueno, aquí tenemos gimnasio Pokémon de Ciudades Nantes, líder del gimnasio Aloy. Una madra zanata. Bueno, su... ¡Uuuh! ¿Qué tenemos aquí? Yo quiero presenciar algo que nadie ha visto jamás. La verdad revelada sobre los Pokémon encerrados en las Pokémons. ¡Oh, qué gran misterio! Los ideales de aquellos que se hacen llamar entrenadores. Y un futuro donde los Pokémon puedan vivir en plenitud. ¿Seguro que compartes mi visión? Vamos a decirle que sí. ¡Perfecto! En este caso, déjame comprobar si puedes ayudarnos a mis amigos y a mí a hacer realidad ese sueño. Bueno, entrenador N y saca un Pidoff. Bueno, una rata tabola ahora. Venga, Neews, no me defraudes ahora. No, latigo no. Me he equivocado, que raro en mí. Bueno, por lo menos le hago algo. Le bajo la defensa. Y él a mí me baja la defensa también. Mira qué casualidad. Bueno, placaje. Mierda, me ha salido eso. Fails en el vídeo, ¿vale? No pasa nada. No, no me derrotas a mi Neews. Vale, bien, Neews, no me defraudes. Así, bien hecho. Y subes al nivel 14. Mejor, Tokio. Bueno, ahora saco un Timbur. Uh, mal rollo, mal rollo, mal rollo. Vamos a seguir con Neews, ¿vale? Menos mal que no hay gimnasios de tipo lucha en esta región, porque si no... Y menos que no están al principio. Aunque bueno, que subieran así un poco la dificultad, no estaría nada mal. Que no, que no quiero ir a la bolsa otra vez. Hazte caso. Venga, placaje. A este paso no vamos a llegar muy lejos. No. Para nada. Placaje. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Y bueno, Neews debilitado. No me es de extrañar. Bueno, vamos a utilizar mi cola férrea. Vamos a mirar una cosa. Pokémon. Uh-huh. Movimiento. No. Movimientos. Potencia 100. Potencia 60. Y placaje que tiene 50. Pero es que con la férrea es poco eficaz, pero yo que sé. Bueno, por lo menos... Bien, bien. Así me gusta. No, 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 no. Ay. No me debilites, no me debilites. Bueno, semároso. Bueno. Perfecto, ya está. No, otro no. Seguir luchando, venga. Bueno, un Time Pole. Pokémon Ren... ¡Guajo! Bueno, poción. Rayo Burbuja. Mierda, ¿por qué he utilizado eso? En serio, estoy hoy en otro mundo, en otra galaxia. Yo que sé, pero esto no es normal, ¿eh? No me debilites. Es que, joder, Rayo Burbuja, ¿cómo puedo hacer ese ataque daño? No, no puede ser. Uy, solo me dejó un pese. Es que Rayo Burbuja te puede dar cosquillas, yo que sé. Es imposible que unas burbujas causen daño. O eso es que los Pokémon son muy fracias. Bueno, con los amigos que tengo ahora, no puedo salvar a todos los Pokémon. No puedo descifrar las fórmulas para cambiar el mundo, joder. También hay fórmulas para cambiar el mundo, esto que es física, matemáticas. Necesito más poder. Uno capaz de disuadir a cualquiera. ¿Ya te vas? Ya sé dónde puedo obtener la fuerza que necesito. El Rashidun, el Pokémon legendario que ayudó al gran héroe a construir la región necesaria. Te convertiré en un héroe y también en tu amigo. En mi amigo, lo dudo. Amigo, amigo de Daigo, se nace, no se hace. Vale. Bueno, aquí tenemos a este friki. Cada vez que miro este esqueleto, me queda absolutamente fascinado. Oh, mira tú. Encantado, soy vero, conservador adjunto del museo. Ya que estás aquí, imagino que corras una visita aquí, ¿verdad? Bueno, se expandirá la duración del vídeo, pero no pasa nada. Un poco de cultura no nos viene mal. Este esqueleto pertenece a un Pokémon tipo Dragón, Dragonite, mi niño. Bueno, es que la región de Celia no conocía a estos Pokémon. Probablemente sufrió algún tipo de accidente durante un vuelo migratorio y quedó fosilizado. Joder, nos saltamos aquí más cosas. Esta es una piedra fantástica, un meteorito, nada menos. Con el que puedes cambiar de forma a Deoxys. Alberga una energía cósmica desconocida. Oh, sí, esta no es más que una roca muy antigua. La encontramos cerca del desierto. Pero no parece tener nada especial, aparte de su antigüedad. Pero la tenemos expuesta porque es muy bonita. Bellísima. Por aquí se va al gimnasio Pokémon. Ahí dentro encontrarás a una líder de gimnasio que es tan fuerte como guapa. Lo dices porque es tu esposa. Sería malo hoy, por cierto, es mi esposa. Y bueno, como que vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí. Que ha durado bastante ya, 28 minutos. Y bueno, ya sabéis, comentad, dadle like, suscribíos a Fantasyland. Y hasta el próximo miércoles. ¡Adiós!